Hace pocos días se llevó a cabo la inauguración del nuevo edificio del Campus Pérez Celedón de la Universidad Nacional y ya se trabaja en un proyecto que se espera concretar en corto plazo. Se trata de un edificio que albergue el laboratorio de química, física y biología con el fin de fortalecer las carreras y principalmente las ingenierías. De acuerdo con el rector Francisco González, la intención es arrancar el próximo año y que se pueda concretar en los siguientes tres años. Estamos pensando en la importancia de que este campus cuente con un clúster, un edificio, un clúster de laboratorios de química, física y biología y eso es una meta que nos hemos fijado y lo tenemos proyectado en las inversiones para los próximos tres años. Eso nos permitirá tener carreras más fortalecidas en el área de las ingenierías, que necesitamos fortalecer. No podemos preparar a estudiantes si no tenemos los equipamientos necesarios para poder generar esos cambios en los planes de estudio que es a donde nos vamos a orientar a partir del próximo año. Se trataría de una estructura nueva. Es un edificio nuevo, un edificio nuevo que albergue laboratorios de investigación y de docencia en las áreas de las ciencias, de las ciencias exactas. Es un edificio que fortalezca la creación de ingenierías. El tema de dónde es un tema que tenemos todavía que valorar. Hemos abierto la ingeniería en agroecología, agroindustria, innovación agrícola en la finca que tenemos aledaña. Posiblemente pueda ser ahí, pero aquí todavía tenemos espacio para pensar en ese edificio. ¿Es una estructura grande entonces? Sí, claro, estamos hablando de un edificio similar a este, pero en laboratorios. O sea, que esté totalmente equipado con computadoras, con equipo de investigación. Sobre todo en laboratorios de docencia, es decir, laboratorios de química, de física, de biología y de otras áreas del conocimiento más integradas que nos permitan generar un nuevo perfil de formación y carreras nuevas en la sede. Afirma que los recursos están, pero que requieren el aval en la asamblea legislativa para realizar las inversiones. La proyección es que nosotros podamos empujar en la asamblea legislativa, y eso es un tema que hemos estado haciendo los rectores, la flexibilidad de la regla fiscal para poder invertir en educación. Tenemos los recursos para construir, pero la regla fiscal no nos lo permite. Y entonces estamos generando alianzas importantes para que se pueda comprender que se debe liberar de regla fiscal para la inversión en educación. Y eso nos permitiría hacer este esfuerzo en el menor tiempo posible. El tema es que la regla, bueno, no, es un estimado, no lo tenemos todavía tan claro, pero sí el concepto y los recursos. Podríamos estar hablando de una inversión similar, un poco menor que esta. Esta fueron 5 mil millones, pero por lo menos tener unos 2 mil, 2 mil 500 millones para una inversión de esa naturaleza. Bueno, me imagino que un proyecto sería fundamental acá. Claro, por eso seguimos pensando en aportar a la sede regional recursos que nos permitan seguir mejorando la oferta y ampliando, innovando la oferta que tenemos hoy en día. De esta manera ya se trabaja en esta nueva infraestructura para el campus generaleño. ¡Gracias! Gracias por ver el video.